El barrio La Vitoria está ubicado en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, conocido por la realización del tradicional Festival del Bollo, que cada año se celebra en esta ciudad, la principal fuente de economía de varios de sus habitantes, quienes aprovechan esta época para ofrecer sus productos, pero a raíz de la emergencia sanitaria, dicho evento no se pudo desarrollar, pero hoy quieren llamar la atención del gobierno local, porque hasta el momento no han llegado las ayudas humanitarias, manifestando que en esta zona también hay población en condición de vulnerabilidad. ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria que le iba a dar para el barrio La Vitoria? Ya se ha pasado la cuarentena y no hemos recibido ayuda de ninguna especie, y ya ha llegado aquí a La Vitoria hace nada. Hasta son de día, pues la verdad no hemos recibido ninguna parte de vida por el Estado, en ningún momento se han asomado aquí ni a dialogar con nosotros, ni nada, a darnos una solución. Pero en este momento yo me encuentro sin trabajo por el asunto del problema que estamos presentando, pero en ningún momento ha llegado el Estado aquí a colaborarnos en algo. ¿Cómo hace usted para adquirir el sustento, para adquirir los alimentos diarios? La señora de la tienda. La señora de la tienda. ¿Ella es algún familiar suyo o solamente una vecina? No, 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 no. Ok, bueno Vitor Troya, muchísimas gracias. Como podemos ver, el señor vive de pronto en unas condiciones no muy buenas, por eso hacemos este llamado al señor alcalde para que sea él quien se apodere de esta necesidad. Hasta la presente no, porque he estado esperando y aquí ya llevo ya, como que dice, ya dos meses, no me puedo ganar ni una monedita, porque la verdad yo trabajo en casa de familia haciendo aseo, pero a raíz de este miru que hay, esta epidemia, no he podido ganarme ni un peso. Pues el mensaje que yo le envío al gobierno Barranca y al señor alcalde es que, señor alcalde, porque a nosotros los del barrio de la comuna, aún el barrio de la Vitoria lo tienen olvidado con el asunto de los mercados, los han puesto a adquirir, adquirir las comunidades, imagínese, si usted supiera la comunidad como estamos todos, que estamos esperando que ustedes no ha llegado con los mercados, no nos dan una respuesta, nosotros como juntas necesitamos que ustedes les den una respuesta a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad local está a nosotros. Sus líderes comunales aseguraron que espera una respuesta de la administración distrital para ellos poderle responder a su comunidad y si estas ayudas llegarán o no, ya que muchas de estas familias viven de la informalidad.